Muy buenas a todos, bienvenidos al cuarto episodio de abriendo suministros en live y bueno como vemos aquí ya tenemos tres suministros preparados y nada vamos con ello, aún no han introducido las terceras élites las tienen que introducir dentro de nada, nada y menos con lo cual es posible que en este vídeo veáis mezcla de suministros normales y tal con las élites de ahora y armas élites nuevas igual a mitad de vídeo así que iré grabando porque estos suministros no me los saco todos del tirón como comprenderéis, entonces bueno ya después de esta pequeña introducción vamos a ver qué nos toca por aquí, si tenemos suerte o no, si se bugea alguno que seguro que sí, vamos a ver, uy creí que otra vez la jolpanche ni de coña, nada ya no te quiero, fuera, vamos a ver un suministro y un casco así para ir a la playa y mira no se ha bugeado ninguno, estupendástico madre mía, a ver, que miedo, una camiseta ahí de comandante bueno, en el fondo es de infantería bueno, no ha estado mal, no ha estado mal para empezar el episodio nada de élite, cuatro cosas para tres suministros, a no cinco pero bueno, vamos con la siguiente tanda a ver si hay más ya estamos con la segunda tanda del episodio número cuatro tenemos dos normales y un avanzado, vamos a proceder con los normales el NA45 screaming, es el peor élite de los dos, pero no sé si lo tenía, yo creo que no lo tenía vamos a ver, vamos a comprobar si lo tenía, que no he tardado mucho en mirarlo no, no, no está por aquí, no, tengo dos ravager y ahora voy a tener un screener vale, pues de verdad, me atraganto, que genial vaya, casi tengo ya los NA45 de élite ambos y que más me tocó, vamos a ver, siguiente suministro otra PW, hoy es el día de las PW y nada y en el avanzado, vamos allá, vamos allá, algo guay, tiene que tocarme nada de élite, venga ya, vaya mi suministro avanzado, madre mía, que malo bueno, pues nada, vamos, vamos con otra tanda estamos aquí de vuelta con otros tres suministros vamos allá decir que me tiraron la pistola nueva hace poco, vaya mierda, raquete y por lo tanto nos pueden salir los modelos de ella, mira, los subverter, no está nada mal, pero vamos las hay mejores, pero bueno, este chaleco no está mal, para ser decaete está molón me ha gustado, me ha gustado vamos a ver qué más nos toca por aquí nada, bueno, mira, puntos dobles, pero el resto de cosas sobran así que bueno, nos vemos en la siguiente tanda ya estamos por aquí de vuelta, vamos a ver qué nos toca ahora por aquí qué nos toca, qué nos toca venga, la Insanity oh, el Ravager, tres veces lo tengo ya muy buen Franco, lo recomiendo tengo por ahí un review, de hecho, un vídeo con él vaya castaña y vamos a ver por aquí qué nos toca madre mía, pero qué es esto tú te crees que me pueden dar dos paquetes con esto en serio, con la Ultra Elite, que lo único que Ultra Light, en verdad que lo único que mola es el color que tiene y la Space bueno, pues nada ala, se acabó vamos a ver la siguiente tanda qué tal ya estamos por aquí, de vuelta y tenemos tres suministros bueno, hay unos piquisi por aquí extra, así que me han dado por prestigiar porque me acabo de prestigiar, como veis y vamos allá, suministro avanzado venga, dame cosillas buenas dame la Insanity y lo partes me das unas rodilleras ay, madre mía y otra MK14 nada, nada, nada qué basura, por Dios son rodilleras y... y dónde está el último paquete ahí venga, la Insanity que lo veo, lo huedo nada bueno, la Meli Heavy no está mal este arma está bastante bien es la mejor Amelie mira, me la quedo vale, ya estamos por aquí de vuelta con otros tres suministros y uno avanzado vamos a ver es a Insanity vamos con un poco de prisa tenemos 42 segundos para comentar este paquete madre mía el paquete de cadete vamos con el avanzado vamos a Insanity madre mía mira, esto no lo tenía me faltaba también esta pieza del riesgo biológico ya me queda poco para completar el Exo y basura madre mía no me dan ni siquiera la ropa nueva que han introducido nada bueno, puntos dobles bien y este Exo madre mía y eso es de Elite y vamos con el último suministro que parece que se queda pillado y se queda pillado correcto nada no podemos abrirlo nos tendremos que esperar a la siguiente tanda nos vemos próximamente chavales ya estamos por aquí de vuelta con más suministros en este caso tres el que se nos había quedado bugueado y otro avanzado y bueno, y otros dos la Head Trigger que es la que estoy usando ahora la Cybeor que no es muy buena bueno, esta está bien pero la estoy usando ahora ya la tengo vamos a ver que nos toca por aquí nada basurilla Totocadete y aquí pues más cadete ¿no? joder vaya mala suerte de verdad no, no venga dame suerte avanzado va, va que ha abierto ya muchísimo y nada no sabe nada la Runghouse estoy extrañando buena buena pero estoy atrás de la nariz joder, es buena cadencia y alcance en la escopeta estupendo bueno, pues nada no ha habido suerte vamos con otra tanda ya estamos por aquí de vuelta con otros dos suministros que el tercero no me llega a salir la verdad vamos a ver que nos toca bien, absolutamente nada estupendo muchas gracias Cloud Beauty y como no un casco de Nigeria bueno yo no digo que me tocan como el resto de youtubers porque a mi estos cascos no me tocan en el fondo no son tan feos no se por qué pero bueno y nada bueno me tocaron los guantes también pero nada vamos con otra tanda a ver siguiente tanda chicos tenemos aquí dos normales y un avanzado tiene que estar la Insanity aquí por favor llevo ya buscando la Insanity 13 o 14 prestigios perdón 12 creo y nada y me dan esta basura de armas y un Exo que no le importa absolutamente a nadie un casco estupendo oye Call of Duty te estás luciendo y otro casco y un bazooka estupendo muchas gracias Call of Duty que haría sin ti que haría sin ti madre mía proseguimos con otros tres suministros vamos a ver que nos toca vamos a ver vamos a ver un casco bien vale vale un casco ¿en serio? dos cosas de élite y me tocan unas rodilleras y un casco que están bien que son bonitas pero vamos y vamos a ver que me toca ahora por aquí vamos a ver otra vez este casco estoy de que me toca este casco de verdad este casquito estoy harto estoy harto nada basura me han tocado basura en estos suministros este no es un buen episodio bueno gentecilla hemos tenido un problema con la capturadora y se me ha perdido como abro los suministros pero bueno aquí os dejo lo que me ha tocado basura sencillamente basura me ha tocado y bueno este exo la verdad es que me ha tocado me ha alegrado un poco porque me gusta es un exo que me gusta pero bueno no es la insanity que es lo que busco así que nada y era para deciros que este ya era la última tanda de suministros que lo he dicho cuando lo sabría pero como se me ha perdido pues nada lo repito ahora así que nada esta es la última tanda espero que os haya gustado el episodio iba a decir la serie pero no la serie no acaba porque no tengo la insanity así que nos vemos en el próximo episodio y vamos a ver si tenemos algo más de suerte hasta luego gentecilla y vamos a ver